Bien, estamos con el alcalde de Chicama, el ingeniero Julio Pérez, para conocer, pues, ¿no? Este primero de enero se celebra 165 años de creación política, pero por ser feriado, pues, el día 2 justamente se va a realizar. Queremos ver qué actividades se ha preparado. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, hay que tener en cuenta que son 165 años de creación política, de 1857, y hay que celebrar. Quizás no podemos hacer una fiesta como la que se acostumbraba por el tema de la pandemia que ahora está aumentando, ¿no?, en Lima, pero al menos vamos a hacer, pues, una misa, vamos a reconocer a las personas destacadas del distrito de Chicama, pobladores desde los caceríos hasta los centros poblados, aquellos que han aportado bastante, ¿no?, a nuestra comunidad. También va a haber, vamos a iniciar la primera carrera ciclística, ¿no?, que se inicia acá en Chicama, y algunas actividades, ¿no?, que nos va a reconfortar y va a organizar, pues, va a originar, digamos, un fortalecimiento, ¿no?, para que todos trabajamos para un fin común, que es lo que buscamos. Sí, ingeniero, esto es el 2 de enero, ¿no?, en la cual se va a conmemorar los 165 años. Seguramente con una actuación especial en la Plaza de Armas, seguramente con el izamiento de nuestro proyecto nacional. Sí, lo haremos aquí en la Plaza de Armas, ¿no?, para poder, este, reunir, ¿no?, a los que puedan venir, ¿no?, a nuestras juntas vecinales, autoridades que representan al distrito, ¿no?, personajes destacados, como le digo, de esta comunidad, ¿no?, de este distrito, y tratar, como le digo, de reunirnos en un momento y celebrar, ¿no?, que el aniversario es importante para que pueda, al menos, despertarnos, ¿no?, de tratar de que tenemos que trabajar, pues, todos juntos y que nos obliguen, ¿no?, a que todos, todos unamos, aunamos esfuerzos, ¿no? Alcalde, son 165 años, de las cuales usted, cuatro como gobierno municipal que va a cumplir, ¿se ha rescatado, cree usted, la cultura, dar a conocer lo que tiene Chicano? Por supuesto, nosotros hemos trabajado mucho, digamos, en turismo también, que ha estado prácticamente abandonado, ¿no?, por ejemplo, la iglesia comienza en Santo Domingo, ¿no?, aquí, este, los canales pre-inca, lo que tiene Chiclín, ¿no?, la Casa de la Cultura, la Capilla del Señor de la Caña, Sausal, un lugar de descanso, y, este, Luz del Sol, ¿no?, un lugar ecológico, ¿no?, todo ello se ha rescatado, y lo último es el descubrimiento de estas tres edificaciones, ¿no?, de un curaca de Chicama, donde administraba terreno de cultivo, eso ha llegado a dar la vuelta al mundo, ¿no?, y eso ha originado que la gente, cuando me invitaban a una reunión en Lima, me preguntaban cómo está, en qué situación, y hay que protegerlo, ¿no? Yo creo que esto, como nunca ha llegado a muchos lugares, que Chicama realmente existe, ¿no?, entonces Chicama Pueblo existe, ¿no?, y que tiene una diversidad cultural, histórica, hemos apoyado a los artesanos, hemos apoyado, digamos, a aquellos pintores, para que salgan a la luz, ¿no?, solamente tiene que ser conocido en el distrito, ¿no?, a nivel regional, nacional y mundial, ¿no? Claro. Ahora, alcalde, bueno, ya el próximo año, ¿en qué se abocará más usted en el trabajo de este distrito, que realmente son 665 años de historia, de tradición?, ¿y cuál sería también el mensaje que usted dejaría a la población en este nuevo año? Mire, los pueblos se desarrollan siempre en consenso, aportando ideas, no peleándose. Acá tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de actuar, tenemos que aportar y leer, o sea, aquí hay que leer bastante para poder aportar, no solamente lo que me dijo el vecino o el amigo, tenemos que acostumbrarnos a consensuar ideas y al final el que mayor aportación tenga en mayoría, digamos, de ideas, pues hay que seguir ese camino. No, solo así podemos progresar. Si ponemos, digamos, pierdas en el camino, no podremos, todos saldremos perjudicados. Este año que viene nos vamos a dedicar más que todo a la ornamentación porque ya el banco de proyectos, el banco de proyectos ya está a más de 150 millones, este año ya más o menos van a venir 25 millones más, que ya se logró, y luego el proyecto agroalimentario que es un mega proyecto que va, digamos, a favorecer a las personas que viven en el distrito y ya no tendrán que seguir a otro lado a trabajar, ya tendrán trabajo aquí, porque son más de 3.000 puestos de trabajo, mejores viviendas, más de 7.000 viviendas que no pudieron en anteriores años, digamos, solucionar el problema y las trabas. Nosotros logramos aperturar, se están construyendo 7.000 viviendas, 144 en otro lado, 28 en otro lado, y vienen más construcciones. O sea, el distrito de Chicama va a decir, en cantidad poblacional, cuarto, iremos subiendo el tercero, segundo, ¿no?, porque tenemos áreas geográficas que somos los primeros en la provincia de Ascope. Entonces aquí, como le digo, es mejorar, ¿no?, y eso va a contribuir, pues, este, mejores, este, movimiento económico, subida de sueldo de la gente. Si el turismo logramos insertarlo directamente y que la gente esté preparada para recibir a la gente que quiera conocer lugares turísticos y las rutas que pueden hacer. Mire, cuando, en ningún momento vinieron, pues, la oficina de turismo de la libertad, pero hoy han venido, están haciendo las rutas turísticas, están visitándolos, ya. Acá en la iglesia y comento de Santo Domingo, hace un mes vinieron un grupo de modelos con cámaras y todo, y ahí han hecho un desfile de, y sin avisar muchas veces a nadie, y prácticamente lo que les gusta es hacer fotos y modelaje en lugares históricos. Y lo tenemos. Entonces vinieron, se han casado también ahí, se han hecho fotos, o sea, tenemos historia. Todo está en hacerlo conocer, pero la gente tiene que concientizarse en dar el mejor, el mayor apoyo y dar, digamos, este, recibirlo bien a las personas que vienen a conocernos. Es la única manera de que nosotros podamos vivir el turismo. Y tenemos mucho. Claro, muy bien, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias.